Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Señor, yo alabaré Porque el Espíritu se mueve Mi compobre Porque el Espíritu se mueve Mi compobre Con palmadas y con los pies Señor, yo alabaré Con palmadas y con los pies Señor, yo alabaré Porque el Espíritu se mueve Mi compobre Porque el Espíritu se mueve Mi compobre Alabaré, alabaré Señor, yo alabaré Alabaré, alabaré Señor, yo alabaré Porque el Espíritu se mueve Mi compobre y transmíteselo a tu hermano, tocándolo con las manos. Alabaré, 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 porque el espíritu se mueve, mi compadre, porque el espíritu se mueve, mi compadre, El Señor yo alabaré El Señor yo alabaré El Señor yo alabaré El Señor yo alabaré Innovación también, carismática, católica Ese cantautor César Esteves estará compartiendo Ese testimonio de vida que durante tanto Esta trayectoria de sus canciones De su vivencia Y por cierto que también estará acompañándonos En nuestra gran fiesta el 20 Pues ese gran Pentecostés También estará con nosotros ahí Y desde ya Los invitados principales que son La Madre María, el Espíritu Santo Aquí en Alabanza TV Y en su casa, mira tú que estás ahí sentadito Si todavía tú no has recibido ese Espíritu Santo En la semana o porque te levantaste Pasó el mediodía o ya lo que va de la jornada del día Y tú no has pedido el Espíritu Santo El momento del Espíritu Santo va a ser especial para ti Porque lo vamos a pedir juntos Y con una hermosa canción Y como cada semana Esa agenda de la semana Nuestra renovación tiene tantas actividades Para que tú no te quedes en casa tranquila Nuestra iglesia tiene actividades para todos ustedes Así que yo lo invito A que se vayan preparando Ya que se vayan poniendo en sintonía Si no se han puesto en sintonía De que aquí vamos a vivir Un Espíritu Santo renovador Un Espíritu Santo lleno de muchas cosas Pero no solamente estaremos hablando Con César Esteves También nos acompañará un joven Que el Señor ha utilizado grandemente Desde el momento que le dijo que sí al Señor Estaremos hablando con el encargado Sobre todo de la zona quinto centenario De los jóvenes Tantas vivencias y tantas cosas Que los jóvenes Sobre todo de nuestra renovación carismática católica Están haciendo Y están también suscitando el Espíritu Santo Así que yo te invito en la paz del Señor En la paz de Dios Tú que estás prendiendo el televisor ahora Tú que estás llegando de trabajar Que tal vez has tenido una semana muy cargada Hoy el Señor tiene grandes cosas para ti Hoy el Señor quiere removerte Hoy el Señor quiere sanarte Y solamente basta que tú creas Que el Señor te va a sanar Que el Espíritu Santo Que tal vez tú no sientes Porque ya el Papa Francisco Ha destinado que todo aquel Aunque no tenga tiempo en el grupo de oración Solamente que quiera conocer del Espíritu Santo Puede hacer el seminario de vida en el Espíritu Así que yo te invito a ti A todos los que estamos aquí Que levantemos esta mano al cielo Elevemos esas manos Pero sobre todo que ese corazón Tú lo abras al Señor en este momento Que esa mente la desconecte de todo De todo lo que te pueda estar perturbando Y haciendo un acto de perdón En el nombre de Jesús Pidiéndole perdón por todos los actos Y por todas las cosas malas Que tal vez tú sientes que ha cometido Y no eres digna o digno De recibir el Espíritu Santo Ahora en este momento Siéntete libre y perdonado Para que recibas ese paráclito de vida Ese que viene ahora como herdador Ese que levantó a los discípulos Aquel día de Pentecostés Donde todos hablaban en lengua Donde todos aquellos Se entendían en un mismo lenguaje de espíritu Donde muchos después que el Maestro Jesús Se marchó Entendían que se quedaban solos Que se quedaban sin aliento Pero mentira Ahí es donde llegaba el paráclito de vida El dador El que te llena de vida El que te mueve a hacer cosas extraordinarias El que me mueve ahora en este momento A que pidamos en el nombre de Jesús Ese Espíritu Santo A quien le damos la bienvenida a esta hora Bienvenido sea paráclito de vida Bienvenido sea Espíritu Santo Porque has morado en la iglesia Durante toda la vida Moras ahora y revives ahora Es el momento de revivir Espíritu Santo En tu hogar Espíritu Santo en la iglesia Espíritu Santo en tu trabajo Espíritu Santo en tu familia Y Espíritu Santo donde quiera que te encuentres Bienvenido seas Espíritu Santo Ven a morar a nuestras vidas Ven a levantar Ven a morar en todas aquellas personas Que se sienten abatidas Que se sienten de caída Y en el nombre de Jesús Con esta hermosa canción Créetelo que el Espíritu Santo Ya le damos la bienvenida Y lo alabamos como el Padre Como el Hijo Y como el Espíritu Santo Bienvenido seas paráclito de vida Espíritu Santo en tu hogar En mi Espíritu Santo en tu hogar Un espíritu de Dios Mora en mi Fuerza de lo alto Cúbreme con tus alas Lléname Y derrama en mi Un espíritu de amor Derrama en mí Un espíritu de poder En este momento Derrama en mí un espíritu para soportar las tentaciones del malo, espíritu de Dios, mora en mí, canta conmigo, mora en mí, espíritu de Dios, espíritu de Dios, mora en mí, fuerza de lo alto, cúbreme con tus alas, lléname y derrama en mí, un espíritu de amor, ven derrama en mí, un espíritu de poder, ven derrama en mí, un espíritu para soportar las tentaciones del malo, ven espíritu santo de Dios, ven espíritu santo de Dios, ven mi Señor en esta noche, bendito mi Dios. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Lidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el Bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita a la vigilia de Pentecostés el sábado 19 de mayo, iniciando en las diócesis de Barahona, San Juan de la Maguana y Baní a partir de las 5 de la tarde. Y en Barahona nuestro coordinador nacional, Luis Espinal, dará apertura formal en conjunto con los servidores de las mencionadas diócesis, concluyendo con la Eucaristía presidida por Monseñor Andrés Napoleón Romero, en San Juan presidida por Monseñor José Dolores Grullón y para Baní presidida por Monseñor Víctor Masalles. Continuamos con las fiestas de Pentecostés el domingo 20 de mayo, a partir de las 8.30 de la mañana, en la Arquidiócesis de Santiago, donde la Eucaristía la preside Monseñor Tomás Morel. Para la diócesis de la Vega, la Eucaristía la preside Monseñor Héctor Rodríguez. Y en la diócesis de San Francisco de Macorís, la celebración eucarística la preside Monseñor Fausto Mejía. Seguimos en la diócesis de Puerto Plata, donde la Eucaristía la preside Monseñor Julio César Corniel, estamos en la diócesis de Maomontecristi y la Eucaristía presidida por Monseñor Diomedes Espinal. Estamos ahora en la diócesis de San Pedro de Macorís, donde la Eucaristía será presidida por Monseñor Santiago Rodríguez. Llegamos a la diócesis de la Altagracia Nihuey, donde la Eucaristía la preside Monseñor Nicanor Peña. Concluimos en la arquidiócesis de Santo Domingo con las zonas del Distrito Nacional y las Vicarías Este, Norte y Oeste. Las celebraciones eucarísticas estarán presididas por el Arzobispo de Santo Domingo, Su Excelencia Monseñor Francisco Soria y los Obispos Auxiliares Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Jesús Castro y Monseñor Faustino Burgos. Prédicas, ministerios, cantos, oración de sanación en todas las zonas. Y es así como se manifiesta que la Renovación Carismática es un movimiento de la Iglesia y para la Iglesia, haciendo historia rumbo a Pentecostés 2018. ¡Y viene más! ¡Pentecostés, y nuevo Pentecostés! ¡Alabanza!